Bueno, ya son las 11 de la mañana con 9 minutos aquí en la estación de radio más antigua de Chile, como es la Radio Rancagua. Estamos por la 99.5, es el dial FM, y también por nuestra aplicación, aplicación Radio Rancagua, por nuestra página, nuestro portal en internet, radiorancagua.cl. Este programa es presentado por la nueva clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en usted, pensada en ti, al alcance de todas las personas. Que está ubicada en calle Cáceres 630, en Trastorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Gélez, aquí en Rancagua. Para agendar sus horas, anote este teléfono, muy fácil, 640-1600, 640-1600, o también a través del número del WhatsApp, ¿cuál es? También puedes consultar por sus especialistas en www.cleversalud.cl, en las redes sociales, todas las redes sociales, está como arroba cleversalud.cl, arroba cleversalud.cl. Y a propósito de buenos especialistas, ya tenemos en la línea, sí, en la línea telefónica, a la doctora Yomelia González. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto, un agrado tenerla en el programa. Muy, pero muy buenos días. Hola, buenos días. Igualmente para mí es un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de participar el día de hoy en su programa. Bueno, le decíamos muy contento, habíamos ya anticipado un poco de qué íbamos a hablar en una entrevista que tiene un fondo muy, pero muy importante, muy relevante, como es hablar de esto del cáncer de la piel. Digamos que la doctora Yomelia González pertenece al equipo de especialistas de la clínica Cleversalud. Ella es médico internista, médico oncóloga, destacada oncóloga de la nueva clínica Cleversalud. Así que, felicitaciones, doctora, por haber formado o estar ahí en este equipo de especialistas que realmente a la gente de nuestra ciudad y de la región los tiene muy, pero muy contentos. Muchas gracias. Es un honor para mí también participar aquí en esta clínica que está con innovaciones de todo tipo y espero que sea de provecho para esta región. Claro que sí. Doctora, estamos viviendo días complicados, años, años con esto de la capa de ozono, los problemas que nos ha traído también el debilitamiento de esta capa y el tema de la radiación ultravioleta que ha causado serios, serios problemas, sobre todo de salud, en el tema de la piel, los problemas de cáncer de la piel. ¿Podría usted explicarnos qué tipo de cáncer de piel existen y cuáles son los más comunes? Sí, por supuesto. Bueno, el cáncer de piel es mucho más común de lo que las personas piensan. Se divide de forma sencilla y práctica en dos, en melanomas y no melanomas. Los más comunes son los no melanomas. Estos a su vez, pues, tienen diferentes nombres. Vaso celular, escamoso, células de Merkel. Los melanomas son como los más graves. Y, pues, esto viene en frecuencia, oportunadamente son poco frecuentes los melanomas, pero son los más agresivos. Y todos tienen un mismo principio de que afectan piel, mucosa, incluso los ojos pueden estar afectados, principalmente por la luz ultravioleta, como usted bien lo explicó, pero también esto viene condicionado por la exposición crónica, por la contaminación ambiental, por la falta de protección de nosotros mismos, y, bueno, muchas otras cosas entre ellas, también la genética, pero en este tipo de cáncer es muy poco lo que afecta a la genética. Claro que sí. Estamos a esta hora conversando con la doctora González, médico-oncóloga de la nueva clínica Clever Salud, que está ubicada en la calle Cáceres 630. Doctora, mire, la radiación solar se compone de radiación visible e invisible, ¿cierto? La fracción invisible de la luz representada por los rayos ultravioleta, UVA y ultravioleta, que es la V, la UVB, son la causante de la mayoría de los problemas de piel, ¿cierto? Y los rayos ultravioleta son más intensos y peligrosos en verano en zonas próximas al Ecuador y en grandes altitudes. También puede tener una intensidad significativa en los días nublados. He sabido que nos podemos quemar en la playa, incluso en un día nublado. ¿Por qué hago esta referencia? Porque mucha gente piensa que en los días nublados la radiación ultravioleta no provoca los daños, pero se equivoca. Usted, a ver si nos puede explicar eso, que sí hay que tomar las precauciones correspondientes. Claro, los rayos ultravioleta son los que no vemos precisamente, existen tres tipos, la A, la B y la C. Los que llegan directamente a la pieza son las A y son los que menos producen daño, sin embargo, la exposición crónica a esto, la intensidad, el tiempo en que nosotros nos mantengamos expuestos al sol directamente, depende también de la hora en que nosotros nos expongamos y más si no tenemos protector solar, si no tenemos lentes con fotoprotección, pueden igual, aunque son los menos dañinos, pueden igual causar a largo tiempo la predisposición a tener cáncer. Las personas de piel clara y de ojos claros son los que tienen más riesgo. Se dice que los hombres, porque el tema laboral más que todo, son los que están más expuestos al sol según su trabajo. Y esto hay que tomarlo en cuenta, que no porque no lo veamos no quiere decir que no esté produciendo daño. Además que tenemos que recordar que la piel tiene memoria, viene acumulando este daño desde que somos niños hasta que vamos creciendo y somos adultos. Y muchas veces no se protege a los niños como debería. Y eso es una cosa errada que debemos saber, que tenemos que proteger sobre todo a los niños porque la piel es mucho más sencilla. Efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, doctora. Esto es acumulativo, es decir, por largos años nuestro organismo está almacenando esta radiación y llega el momento que muchas veces, usted también lo dijo, ahí ya los malestares empiezan a aparecer. Y a ver si usted también nos comenta respecto, ¿cuáles son los síntomas que las personas deben observar y cuándo deben buscar una atención médica? Depende del tipo de cáncer, se va a manifestar de diferentes maneras. Generalmente es una lesión que puede estar de pequeño y tiene una transformación o una lesión nueva. Toda lesión que vaya creciendo progresivamente en el tiempo, que tenga cambios de color, que sea sangre, que sea dolorosa. Si tiene rebordes y una úlcera en el medio, son lesiones típicas. Por ejemplo, el vaso celular, típicamente es una pápula de color rosado, como perlada, con bordes sobrelevantados y que tiene muchas venitas alrededor. Obviamente es frecuente en las zonas más expuestas al sol, en la cara, en los brazos. Y por ejemplo, el melanoma, que es uno de los más agresivos. Hay cinco características bien importantes que debemos considerar. Que se habla del ABCDE, que sea una lesión asimétrica, que tenga bordes irregulares, que el color puede variar, pues, pardo, negruco, soquizo, los más agresivos, que son como azulado. Que vaya creciendo en tiempo, más de seis centímetros hay que ya tomarlo en cuenta. Y que en la evolución, pues, vaya cambiando las características en el tiempo. Que sea como un estado, bien sea por el paciente o por el médico. Entonces, esas son características bien llamativas. Que toda paciente que la tenga debe buscar un profesional, en este caso preferiblemente un dermatólogo, para que le haga la evaluación adecuada. Y le oriente en cuanto al diagnóstico para confirmar o no si es cáncer y hacer el tratamiento adecuado. Efectivamente. Qué interesante lo que nos dice a esta hora la doctora González, médico internista, médico oncólogo, de los especialistas que tiene la nueva clínica Clever Salud. Que no se olvide, ahí los espera, de lunes a sábado, en esta dirección, Cáceres 630. Realmente un equipo fantástico, ahí donde está la doctora González. Oiga, doctora, esto de la piel es importante destacarlo. Que es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo y comprende aproximadamente el 5% del peso total. Tiene una superficie de 2 metros cuadrados en un individuo adulto de estatura y peso medio. ¿Por qué lo digo esto? A ver si usted nos puede decir la composición que tiene la piel por capas. A ver si nos puede contar. Claro. La piel, como usted lo dice, es el órgano más grande y más extenso. Incluso abarca la parte interna, lo que es la mucosa, la parte interna de la boca, la mejilla, los genitales. Y en estas zonas también pueden salir lesiones sospechosas. Obviamente las que están relacionadas con la luz solar son un tipo de cáncer de piel. Pero como les dije, el melanoma, que es el más agresivo, puede salir en zonas ocultas a la parte donde no le llega el sol. Y también hay que estar bien atentos a esos cambios. La piel pues tiene varias capas, la epidermis, la dermis y la parte más profunda viene siendo donde está la parte melanocítica, que es lo que le da el color a la piel. Y en esta última capa es donde se puede desarrollar este tipo de cáncer como es el melanoma. Por eso no influye mucho lo que es la luz solar. Puede estar, ahí influyen muchos otros factores. Claro que sí. Qué importante lo que nos dice la doctora González. Y hay que recordar, doctora, que nuestra piel actúa como escudo protector contra el calor, la luz, las lesiones e infecciones. Además, la piel regula la temperatura corporal y establece unas relaciones sensoriales con el medio externo. También almacena mucha agua y grasa proveniente de, y previene, obviamente, la entrada de bacterias y evita la pérdida de líquido en el organismo. Tal vez, doctora González, no le damos la importancia de cuidar nuestra piel. Eso es correcto. Además, que si la cuidamos nos vamos a ver más bellos. Exacto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Sí, entonces, desde todo punto de vista, que cuidemos nuestra piel es sumamente importante. Evita que envejecemos, envejecer más rápido, que se note más el paso del tiempo. Y eso, la persona tiene que saberse cuidar y saber que no es nada más el hacer ejercicio por la parte cardiovascular, que le da mucha más promoción que incluso a la piel, pero la piel es tan importante como cualquier otro órgano. Exactamente. Tenemos que ser responsables con nuestro organismo y especialmente con nuestra piel para que así podamos tener una mejor calidad de vida. Porque es muy delicado cuando tenemos problemas en la piel, doctora. De verdad que nos sentimos bastante inquietos y eso, a veces, obviamente, el tema emocional, el tema del estrés también influye. Sí, de hecho, hay personas que evitan ir al médico porque les da vergüenza y no quieren acudir. Estas enfermedades suelen, por ejemplo, las más comunes que son las del escamoso y el vaso celular, pueden tener visibilidad. Y en personas ancianas, la mayoría dicen, no, no quiero ir porque eso no importa, tiene tiempo conmigo. Pero el problema aquí es que cuando ya empieza como a crecer mucho más, es mucho más rápido la evolución y puede llegar a tener consecuencias bien visibles, como por ejemplo puede llegar a caerse la nariz si es que tuviera la lesión en la nariz. Entonces la idea no es llegar a ese punto, es ir, atenderse a tiempo, llegar a hacer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto para evitar esas complicaciones a futuro. Y con respecto, como le dije, a la parte del melanoma que es más agresivo y que puede salir en zonas ocultas, eso, quizás la parte pudorosa, tomar en cuenta de que si no nos cuidamos nosotros mismos nadie nos va a cuidar. Y no quedarnos con la duda, siempre es mejor ir, pedirle la consulta del especialista y que se oriente a saber qué es lo que puede ser, si es malo o si no, y hacer un tratamiento adecuado. Claro que sí. Es importante acudir a tiempo a los especialistas. Gracias. Estamos conversando con la médica oncóloga, la doctora González, de la nueva clínica Clever Salud. Mire, aquí hay una pregunta bien interesante, doctora, respecto a lo que usted está hablando. Usted habló de este ABCD, la simetría, los bordes irregulares, color pardo o negro, el diámetro, evolución, y aquí una auditora me pregunta, cuando un lunar sangra, ¿es de cuidado? Dice, ¿debo consultar? Sí, cuando ya hay una o más características de las que nombré, sobre todo relacionado con el melanoma, es importante acudir al médico y buscar la ayuda, porque puede estar relacionado con uno de estos cánceres. Y si sangra, es algo característico que puede llamar la atención y que es necesario buscar ayuda. Efectivamente, es necesario buscar ayuda. También hemos conversado, doctora González, y le vamos a preguntar acerca de esto del proceso de diagnóstico y el tratamiento del cáncer de la piel, sobre todo que hay que hacerse exámenes. Efectivamente, ¿hay exámenes de cuerpo que, por ejemplo, esto de la biopsia, de las lesiones sospechosas? Sí, en general es el dermatólogo el que hace la primera evaluación del paciente, le hace una evaluación completa, aunque vaya por una lesión en específica, él debe evaluar toda la piel, incluso las áreas que no están expuestas al sol, para tener una visión clara de si es que esta es la única lesión o hay otra, y va a escoger cuál lesión es la que va a tomar la biopsia. Este es un procedimiento muy sencillo, pero muy importante, porque nos va a decir exactamente cómo se llama la enfermedad, si es algo malo o no, y cómo tratarla. Entonces, le colocan anestesia local y le toman, quien sea, toda la lesión, depende del tamaño y la ubicación, o solo un pedacito para que el patólogo la analice y luego obtener el resultado que le corresponde. Según el resultado, entonces se planifica un tratamiento. Por ejemplo, lo más difícil de tratar, porque los cánceres de piel en general se tratan con cirugía nada más. ¿Nada más? Nada más. O sea, es la ventaja que tiene en el cáncer de piel. Es muy común, es muy fácil de salir, pero es muy fácil de tratar también. Se trata con cirugía y obviamente con las medidas preventivas que se le dan, se le insisten al paciente que las debe continuar, porque muy fácilmente le puede salir, porque ya tiene la predisposición a tener. Entonces, se le educa sobre los factores de riesgo para tratar de que los evite y así, pues, que no los vuelva a salir. En los casos de melanoma es un poco más complicado el tratamiento, pero igual se puede, si se trata a tiempo, puede tener una buena evolución. Lo principal que se hace es la biopsia para tener el diagnóstico y según eso, entonces, en algunos casos se hacen otros estudios de imagen para ver, por ejemplo, en el melanoma, para tapificar la enfermedad. Se puede hacer tomografía de toras, abdomen, pelvis, quizás de cerebro también, según la tapificación. Se le hace la cirugía, si es que esa es la indicación, que casi siempre se busca que ojalá lleguen en esa etapa de que se pueda hacer cirugía, y en algunos casos estos pacientes amerita tener un tratamiento posterior para complementar a la cirugía y así eliminar las células que pueden haber quedado en su cuerpo para que no se reproduzca esta enfermedad. En ese caso, pues, esa es mi parte. Yo hago la parte de colocar la quimioterapia o la inmunoterapia para que estas células tengan una destrucción más completa a nivel sistémico y ojalá no se vuelvan a reproducir. Claro, esa es la función. Es decir, después del análisis hecho por el dermatólogo, ahí en los casos de melanoma, como usted decía, viene la evaluación de un cirujano oncólogo para ver todo el tema del tratamiento, tal como usted lo decía ahí, la quimioterapia o la inmunoterapia, en los casos que corresponda. Aquí hay una consulta que tiene que ver con la... Usted habló de que el dermatólogo planifica una biopsia de lesiones sospechosas, ¿cierto? ¿Esto se hace con anestesia local? ¿La pregunta que me están haciendo aquí? Con anestesia local, sí. No amerita más que eso. Ya, muy bien. ¿Y eso demora mucho? No, es un procedimiento generalmente ambulatorio que se hace... Por supuesto, se programa con el dermatólogo, pero se hace rápido y el paciente va a su casa después de hacer. Muy bien. Doctora, aquí hay una pregunta que... A ver si la puede responder. Mario me dice, respecto a si una persona no es tratada como corresponde del cáncer de la piel, ¿puede perder la vida? Es muy raro que el cáncer de piel llegue a producir la muerte como tal, pero no es difícil, o sea, no es imposible que eso pase. Porque, como le digo, es muy fácil de tratar y es lento el crecimiento. El cáncer de piel estamos hablando del más común, del vaso celular y el de escamoso. Ahora, si estamos hablando del cáncer de piel, el melanoma, que ya lo reiteradamente he dicho, que es el más grave, el más peligroso, que es el que está relacionado con el ABCDE, la sinetría, borrillas irregulares, cambios de color. En este caso, sí puede ser mortal, si no se trata a tiempo, sobre todo, porque es muy agresivo. O sea, lo importante, doctora González, es no confiarse, no fiarse. Es decir, ante cualquier situación, hacer la consulta primero al dermatólogo y después la derivación al oncólogo. Claro, el dermatólogo hace la evaluación inicial, hace el diagnóstico y él se encarga de derivarlo al especialista que corresponda en el caso de que sea necesario, porque muchas veces él puede, el mismo dermatólogo puede hacer el seguimiento del paciente. Cuando se trata, por ejemplo, de un cáncer escamoso que no es agresivo, sí es importante que quede en control y con el dermatólogo. Pero cuando se trata de un melanoma que es más agresivo, el dermatólogo lo deriva al especialista que corresponde según el caso, porque tiene que hacer estudios para ver en qué etapa está el paciente y según la etapa se hace el tratamiento. El tratamiento con fines ojalá curativo, porque a veces lamentablemente el paciente se tarda en llegar al médico especialista y cuando llega, ya llega a una etapa 4 que ya tiene metástasis y ya ahí la cirugía no es efectiva. Se hace control de enfermedad, no se hace curación de enfermedad. La curación en ciertas, las personas creen que el cáncer no se puede curar y en muchos cáncer sí se pueden curar. Antes quizás no, pero ahora hay mucha tecnología que puede lograr que muchos cáncer, no todos, pero muchos cáncer se pueden curar. Claro, es una tremenda noticia que nos está dando la doctora González, especialista, oncóloga de la nueva clínica en Clever Salud. Doctora, usted ahí lo dijo al comienzo, el equipo de especialistas que tiene la nueva clínica en Clever Salud da la seguridad, da la certeza de que estos tratamientos bien hechos y a tiempo tienen efectividad. Correcto, así es. Qué bueno, felicitamos a todo el equipo de especialistas ahí de la nueva clínica en Clever Salud. Oiga, doctora, a ver si podemos volver a este tema de la prevención del cáncer de la piel para no llegar a lo último que usted decía, eso de la formación de la metástasis. Si llegamos a tiempo, es un cáncer totalmente curable. A ver si podemos decir la prevención, especialmente en una región como la nuestra que cuenta con altos niveles de radiación solar. Sí, la prevención relacionada con la luz ultravioleta, bueno, en diferentes partes podemos obtener la información de cuánta luz ultravioleta en el momento se está emitiendo, ¿verdad? Tenemos en el celular, siempre nos lo dicen, en diferentes partes lo colocan, por ejemplo, en playas y eso lo colocan avisos en qué nivel de índice ultravioleta estamos y esto es algo que tenemos que siempre estar alerta cuando vamos a salir al aire libre, sobre todo a un esparcimiento o al trabajo incluso, de hecho, hay una ley que dice que el empleador está obligado a darle protección a los empleados para evitar el riesgo, entonces, tenemos que ver qué índice UV es del día y la hora para protegernos, se dan recomendaciones según el índice UV, pero a manera general, porque quizás esto es mucho más específico y es más engorroso, a manera general, siempre recordar que si vamos a estar expuestos al aire libre, lo preferible es no evitar las horas donde mayor hay incidencia de esta luz ultravioleta sobre nuestra piel, cubrirnos si es posible, lo más posible con ropa adecuada, con lentes adecuados o usar protector solar adecuado que por al menos que sea SPF más de 30, si vamos a estar expuestos a sudar o a bañarnos en la playa o en la piscina, al menos tiene que ser cada dos horas que hay que aplicarse el protector solar y una cantidad adecuada, no un poquito, sino en todas las pieles puestas que la cubra bien bien, sobre todo a los niños menores de 6 años que su piel es muy sensible y tratar de estar, por ejemplo, una forma fácil si no tenemos como ver cuál es el índice UV es ver cuánta sombra nos da nuestro cuerpo, si la sombra es grande, el índice UV o la cantidad de sol no debe ser mucha al menos en la hora del día pero si la sombra de nuestro cuerpo es pequeña entonces quiere decir que esta es la hora en que más intensamente están incidiendo los rayos de sol sobre la piel y tenemos que tomar más precaución tratar de evitar escondernos en esa zona mire, un buen tratito nos ha dado la doctora González respecto a este tema de la sombra eso no lo sabíamos que nuestro cuerpo también refleja y nos permite dar la información respecto de cómo está la radiación ultravioleta nuestra región doctora se ha visto afectada con esto de la disminución de la capa de ozono de verdad que por eso que es muy importante todo lo que usted nos está diciendo para que la gente tome conciencia sobre todo en esta semana que de altas temperaturas los efectos del sol se dejan sentir y por eso que la advertencia y la prevención es muy pero muy importante así es bueno doctora ¿cómo cree que podríamos mejorar la conciencia pública sobre la importancia de la prevención y el tratamiento temprano del cáncer? ya bueno con la educación la educación a todo nivel todo lo más que podamos expundir la prevención como que muchos sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos y también si educamos a la familia en la escuela este medio de comunicación masivo que es muy importante todo todo suma en las iglesias en todas partes cada uno de ustedes de los oyentes hoy día que escuchan esta información que la transmitan y esas personas a su vez la transmitan es muy importante que nos ayuden a difundir la información y sobre todo que no se quede allí sino que sea una educación educación es cuando uno obtiene una información y la hace suya puede cambiar su estilo de vida y como lo dije ya antes si uno no se cuida a sí mismo nadie lo va a hacer por uno y principalmente la prevención es vital aquí y en muchas otras cosas la salud es bien valorada cuando se pierde pero cuando uno la tiene parece que no se da cuenta ni siquiera entonces hay que estar agradecido siempre de poder hacer algo que pueda prevenir porque obviamente es una inversión aunque uno piense a veces que hacer es un gasto ir al médico para solamente para saber si es o no es realmente eso no es un gasto es una inversión para su calidad de vida para su salud para su futuro y para su familia también porque si nosotros estamos bien la familia está bien muchas veces entonces esto tenemos que dar mucha mucha educación a todo nivel y cada uno de nosotros puede ser difusor de la información que hoy día está conociendo o quizás refrescando y a su vez poder transmitir cada vez más esto en redes sociales en la radio en la televisión en todas partes sería un medio muy útil para poder llegar a ojalá llegar a todo todo público y que se haga efectivo la información y que se cumplan las normas que se le está diciendo Doctora una de las cosas importantes también es la hidratación sin lugar a dudas el problema que tenemos muchos es que nos hidratamos en poca medida y yo creo que con esto de las altas temperaturas también nuestro organismo agradece si hacemos este cambio y tomamos regularmente agua agua efectivamente es una de las maneras como podemos aportar a nuestro organismo en la hidratación sí de hecho las células el 80% del organismo es agua y las células funcionan mejor si están el cuerpo mejor hidratado lo que se aconseja es tomar de 10 a 12 vasos de agua al día y el agua se dice agua porque es lo que mejor se absorbe en el estómago y mejor hidrata a la persona se puede alternar obviamente con jugo con bebidas que tengan electrolitos pero con tomar agua es más que suficiente y en mi consulta por ejemplo yo siempre le pregunto ¿cuántos vasos de agua se tomó usted al día? la mayoría dicen 2, 4 cuando mucho toman más toman mucha bebida y realmente la bebida si bien es es líquido no hidrata igual el cuerpo como el agua y el agua puede hacer que el cuerpo funcione mejor y evitar enfermedades incluso claro yo creo doctora que en ese punto estamos hablando con la doctora González médico oncólogo especialista de la nueva clínica Clever Salud es importante hacer un cambio en los hábitos de los rancaguinos y de los chilenos en general usted bien lo dice la gente dice si me hidrato me hidrato con bebidas azucaradas o con otro tipo de que no es el agua el agua es fundamental es correcto hay que hacer un cambio de estilo de vida digamos así en muchos cada vez se crea más conciencia sobre la alimentación pero quizás falta mucho más sobre la hidratación porque como que así como la piel le toman poco poco a precio al líquido también le toman poco a precio efectivamente aquí hay una consulta a ver si usted la puede responder doctora me pregunta una auditora dice son seguros los solarios mucha gente los utiliza principalmente para broncearse y todas esas cosas ya muy buena pregunta en realidad es tan dañino como la luz ultravioleta del sol si se expone mucho a los solarios también igual va a tener el mismo riesgo de sufrir cáncer de piel entonces lo mejor es evitar la frecuencia y la intensidad tanto de la luz solar directa como de los solares efectivamente así que a tomar conciencia de que es muy bonito verse bronceado doctora pero hay que ver los efectos cierto si por supuesto pero mire le doy un dato también los protectores solares vienen con color entonces la cara se puede usar un protector solar con color que es tan efectivo como los otros y puede dar un color igual como bronceado a la piel entonces no necesariamente tienen que ser blancos hay diferentes tipos de protectores solares y hay que buscar el que mejor le convenga a la persona según el tipo de piel según la actividad que vaya a hacer para que lo quiera en que momento se lo va a colocar a que hora del día y eso le puede ayudar un dermatólogo si es que tiene la duda de cual le favorece a cada quien pero es importante estar incluso a diario con protector solar claro que sí un buen dato ahí nos ha entregado la doctora González especialista oncólogo de la nueva clínica Clever Salud doctora hace algunos días se dio a conocer y yo le pregunté por interno qué opinaba acerca de esta información que apareció de una vacuna contra el cáncer de la piel ¿qué se sabe sobre este tratamiento desarrollado en la Argentina? ¿tiene conocimiento usted doctora? sí en realidad le dan el nombre de vacuna contra el cáncer de piel pero no es una vacuna una vacuna en realidad es algo que previene una enfermedad pero no no es una vacuna y lo que pasa es que tiene que ver con la ayuda al sistema inmunológico de la persona y es básicamente relacionado con el melanoma de hecho aquí en Chile también se está haciendo estudios con un medicamento que también se nombra como vacuna contra el melanoma pero se aplica a pacientes que ya tienen el diagnóstico que ya han sido operados tienen ciertas características y se le aplica como algo preventivo para que no vuelva a salir más en este caso y así como en Argentina ya se aprobó aquí está dando muy buenos resultados siempre se busca con los estudios de investigación tratar de lograr más beneficios a los pacientes y ojalá la curación en todo el mundo existen estudios para tratar de lograr esto y como le digo esto no es una vacuna no es algo que los pacientes ahora van a o las personas van a decir yo me voy a colocar la vacuna así como por ejemplo la vacuna contra el BTH que realmente si es una vacuna que puede prevenir cáncer y de hecho está dentro del plan de vacunación aquí en Chile es gratuito y se lo aplican a todos los niños eso si es una vacuna porque ayuda a prevenir el cáncer de coyuterina pero esta vacuna en realidad es tratamiento es un tratamiento que tiene que ver con la parte inmunológica que despierta al paciente la parte inmunológica y como tiene relación con la parte inmunológica lo nombra muchas veces como la vacuna contra el cáncer de piel claro usted bien lo dice doctora González es una inmunización terapéutica no es preventiva exactamente muy bien bueno ya casi es muy buena igual es muy buena y da muy buenos resultados perfecto perfecto yo creo que ya estamos casi finalizando la entrevista doctora ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha comentado a ver si nos deja un mensaje que le gustaría transmitir a nuestros oyentes respecto a la importancia de la conciencia y el cuidado de la piel bueno la piel como ya dijimos es un órgano vital un órgano más del cuerpo bien importante no debemos olvidarnos de cuidarlo de protegernos de enseñar de enseñar a nuestros niños sobre todo a cuidarse muchas veces ellos nos quieren pero igual nosotros somos los responsables tenemos que insistir en eso y no olvidarnos nosotros mismos también de que tenemos que cuidarnos protegernos siempre de la prevención ante todo de la prevención pues podemos lograr muchas cosas buenas para nosotros y para todos los demás en esta zona más altura aquí en Chile hay altas rayos UV que pueden causar mucho daño y tener conciencia pues de que somos nosotros los que tenemos que hacer cumplir las normas y ojalá pues hacer la prevención adecuada Una última consulta aquí de un auditor doctora me dice pregúntele a la facultativa respecto de la genética si una persona tuvo cáncer de piel puede transmitir a sus hijos El cáncer de piel en los más comunes el vaso celular el escamoso no esto tiene que ver muy poco con la genética los melanomas si pueden tener relación con la genética por eso depende del tipo de cáncer pero muy poco se relaciona con la genética hay solo un síndrome que se bueno hay pocos síndromes relacionados con el cáncer de piel uno el más común es el de Corley que este si a corta edad aparece mucho cáncer en la piel incluso cáncer en otros órganos y esto si es 100% hereditario pero es muy raro este síndrome que pueda tener en la vida muy bien doctora González le vamos a agradecer enormemente y recordarle a todos los auditores a los habitantes de Rancagua de la región que ella es médico-oncóloga y forma parte del tremendo equipo de especialistas que tiene la nueva clínica Clever Salud que está ubicada en Cáceres 630 y que pueden agendar sus horas en CleverSalud.cl o en el Fono 640-10600 y también a través del Whatsapp 569-6266-8935 también están en todas las redes sociales ahí lo encuentran por arroba CleverSalud se lo vamos a agradecer enormemente doctora esperamos que en otra oportunidad tenerla y seguir conversando acerca de este tema tan importante y de otros temas que tienen que ver con su especialidad de oncología Sí, por supuesto un agrado para mí poder ayudar siempre y ojalá le llegue la información a muchas personas para que puedan hacer la prevención Así, usted lo dijo a través de los medios diferentes formas se pueden hacer la prevención en la comunicación así que ha sido un agrado le enviamos un abrazo que tenga buen día buen domingo felicidades Gracias igual hasta luego Hasta luego 11 con 50 ahí estaba la doctora González excelente toda la información que nos entregó muy importante tener en cuenta y lo importante acudir a los especialistas en este tema de la piel no hay que dejarlo de lado porque existen varios nombres específicos de cáncer así que para que usted ahí sepa qué es lo que tiene que hacer ir a un especialista primero un dermatólogo después lo van a derivar a un oncólogo de acuerdo a la gravedad que pueda presentar ese daño en su piel así es bueno don Francisco con